Paco creyó que la perrera era su hogar, pero lamentablemente ellos lo tenían que dormir. 368 días esperando un hogar. Un abrazo que conmovió al mundo. Descubre la historia de Paco, un perro que te hará creer en el amor incondicional. ¿Imaginas un final feliz para un perro en una perrera? La historia de Paco te demostrará que el amor verdadero puede cambiar vidas. La conmovedora imagen ha hecho llorar a millones de personas en todo el mundo, resaltando la profunda conexión emocional entre los humanos y los animales. La última milla de Paco, una historia conmovedora sobre el amor incondicional. 368 días. Ese fue el tiempo que Paco esperó en la fría celda de una perrera, anhelando un hogar, una familia que lo amara. Sus ojos, alguna vez llenos de vitalidad, se habían apagado, resignados a un destino incierto. Un día, una imagen suya, abrazando con fervor a un miembro del personal, recorrió el mundo como un tsunami de emociones. Millones de personas lloraron con él, conmovidas por la profunda conexión entre humanos y animales. Paco no lo sabía, pero la perrera era solo un espejismo de hogar. Un lugar con protocolos estrictos, donde la vida de un perro se medía en días. En este sistema de espiadado, Paco era solo un número, un perro viejo, sin posibilidades de ser adoptado. Las personas que lo cuidaban intentaban encontrarle un hogar, pero la cruel realidad era que nadie quería un perro de ocho años. Sin embargo, para Paco, cada día en la perrera era un regalo. Rodeado de cariño y atención, había encontrado una familia inesperada. Jugaba con sus compañeros, saltaba de alegría al ver a los humanos, y en su pequeño corazón, florecía el sentimiento más puro, el amor. Pero la felicidad de Paco tenía un precio amargo. Un día, un empleado se dirigió a su celda, con una mirada que Paco no comprendía. Lo acarició con ternura y lo llevó al consultorio del veterinario. Era su última caminata, la última vez que recorrería esos pasillos fríos. En la camilla, Paco miraba al veterinario con ojos llenos de gratitud, con no entendía el final que se avecinaba, solo sentía el amor que lo había rodeado en esos últimos días. El veterinario, con el corazón en la mano, preparó la inyección. Pero al ver la felicidad radiante de Paco, algo se rompió dentro de él. Las lágrimas brotaron por sus mejillas. No podía hacerlo. No podía quitarle a Paco el único hogar que había conocido. Las lágrimas del veterinario corrían por sus mejillas mientras se preparaba para despedirse del perrito, cuyo mirada agradecida lo conmovía profundamente. A pesar de estar a punto de terminar con la vida del animal, el veterinario no podía hacerlo. Había llegado a un punto en el que ya no podía continuar con esa tarea. Al anunciar a todos que no podía seguir, el personal de la perrera ingresó al consultorio uno por uno, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, al ver al perrito, no necesitaban explicaciones, su expresión lo decía todo. Se aferró al veterinario de manera conmovedora, casi implorando que no lo abandonaran de esa forma. Como se evidencia en la imagen, el perrito se agarró fuertemente a las piernas del veterinario. Aunque Paco no fue adoptado en ese momento, tampoco fue sacrificado. Porque cuando le das una oportunidad a un perrito, solo necesita un instante para ganarse tu corazón. Ese día, el personal de la perrera volvió a abrir sus corazones, y un perrito llamado Paco los transformó para siempre. Ese día, la perrera cambió para siempre. La historia de Paco tocó sus corazones, despertando una profunda empatía por los animales que esperan una segunda oportunidad. Paco no solo encontró un hogar, sino que se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los perros que recorren su última milla en una perrera. Paco nos enseña que el amor no tiene edad ni raza. Que solo hace falta un segundo para que un perro se cuele en tu corazón y lo cambie para siempre. Esta historia es un llamado a la acción, una invitación a abrir nuestros corazones y hogares a estos seres maravillosos que solo buscan ser amados. ¿Te animas a darle una oportunidad a un Paco en tu vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.